¡Mi corazón! ¡Está roto! ¡Me voy a... voy a... ¡Este es mi final! ¡Mi corazón! ¡La bestia se va a poner bien! ¡Él solo quería ser amado! Cuando Bella vino a ver a Bestia, se dio cuenta que lo amó todo el tiempo y lloró por la pérdida de su amor. ¡Gracias a tus lágrimas, el hechizo se ha roto! ¡Lo llamaban Bestia porque se veía como Bestia! ¡Pero su amor lo hizo hermoso! Sí. Ahora que el hechizo del hada se ha roto, finalmente podemos sellar nuestro amor con un beso. ¿En serio va a pasar esto? ¡No hubo besos en los ensayos! Estoy improvisando. ¿Por qué no estamos explotando? ¡Esto es el espacio! ¿Y por qué siempre estamos en el espacio cuando habrá un beso? ¡Rápido! ¡Todo mundo nos ve! ¡Tres, dos, uno! Vamos, seguro que no estuvo tan mal. ¡No tan mal! Si lo hubiera hecho en una pelea en jaula, estaría descalificado. Esto no puede estar pasando. Ok, chicos, sin pánico. No sabemos qué tan malo se ve. Vamos, díganme cómo se ve. Ah, es una linda cicatriz. Te da carácter. Como una hermosa guerrera o una adorable Frankenstein. O algo así. Espera, ¿tengo una cicatriz? No, tranquila. No es una cicatriz. Es más una grieta. ¿Qué? ¿Qué tan mal está? No, no, no. Es linda. Es como si hubiera habido un pequeñísimo terremoto en tu lindo rostro. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Nada! ¡Oh, mira lo que hice! ¿Qué estás haciendo? Herir tu cabeza le lastimó el corazón. Lastima su cabeza con tu mano para sanarlo. Oye, si en realidad quieres hacer algo, ayúdame a arreglar esto. Pues tal vez si ponemos un acento en tu ojo bueno e integramos el área del accidente como una pieza de un todo, nadie lo va a notar. Ok, pásame el rubor. Ahora, pásame el rímel. Olvídalo. Solo pásame un rodillo. Vestidor. Chicos, esto no va a funcionar. Voy a tener que decirle a mi papá. Oye, ya sabes, cuando estaba viendo tu ojo y hubo esta cosa, ¿qué fue eso? No sé de qué hablas. Ya sabes, hubo esta... No tengo idea de lo que estás hablando. Ya sabes, el... ¿En serio? No sé. ¿Qué hay en tu caparazón, mujer? De acuerdo, sí. Es mi... es mi verdadero yo. ¡Cierra la boca! ¿Puedo ver? No, nadie puede verlo. Mi papá se volvería loco. Tranquila, jovencita. Soy el cascanueces. Es chistoso porque rompí tú. De acuerdo, creo que hemos hecho suficiente calentamiento. ¿Estás lista para decirle a papá? Creo que es tiempo. No, aún estoy aterrado. Oigan, ¿qué está pasando aquí? Penny, ¿dónde estabas? Nos tenías preocupados. Señor Fitzgerald, ¿puedo llamarlo Rob? No. ¿Puedo llamarlo Bobby? ¿Wover? ¿La Boba? ¿Vertus? ¿Pubsila? No, espere. ¡Trevor! Es Robert al revés. Mi nombre es Patrick. Ok, papá. Antes de que digas algo, no te enojes. Adiós. ¡Gracias!